El día de hoy se está llevando a cabo las elecciones para el municipio colar del próximo año del 2018 el cual estamos empezando como ustedes han visto las dos elecciones tenemos dos listas, la lista 1 identidad carmelita y la segunda es ojana que significa familia esas son dos listas que se han presentado entonces el día de hoy se está llevando a cabo las elecciones en el transcurso de las que han empezado a las 11 y 30 será corrido el turno de la tarde ingresa de frente a votar y las clases van a ser normales ¿Cuántos alumnos están habilitados para participar de esta elección? Son 2.300 alumnos que van a votar los alumnos de quinto año están integrando el comité electoral y los miembros de mesa ¿Cuántas mesas han instalado también? Son 31 mesas, 31 mesas que se está instalando porque son 62 secciones ¿Ya se cumplió con todo el cronograma? ¿Ya ha presentado su plan de trabajo? Así es, tenemos los planes de trabajo que se han presentado de ambas secciones de ambas listas están los planes de trabajo que se han presentado y el día de mañana estaremos entregando la credencial a la lista ganadora ¿Ahora, los entidades de la lista han tenido que cumplir algunos requisitos? Así es, se ha hecho un cronograma en el cual ellos tenían que elegir sus regidores que son compuestos por 6 personas más el teniente, el alcalde y el teniente alcalde en total son 7, 7 personas que están participando por lista más su asesor cada uno tiene que tener su asesor se ha llevado a cabo su campaña en el cual se culminó el día de ayer y el día de hoy ya estamos llevando a cabo la deportación ¿Ahora, este proceso han tenido el asesoramiento de la OMP de repente? Bueno, en realidad, de acuerdo a la trayectoria ya de tantos años lo hemos realizado conforme ya tenemos la forma de trabajo como es la siguiente, ¿no? Se han sorteado los miembros de mesa se han sorteado lo que es los integrantes del comité electoral alumnos de quinto año y de igual manera la dirección ha emitido una resolución dando a conocer al comité electoral de profesores y al comité de apoyo de alumnos, ¿no? que están trabajando ¿Ahora, qué mismo tienen alumnos para poder... Bueno, en realidad son dos listas y ellos ya tienen en su publicidad que han hecho los anteriores los candidatos anteriormente ya saben por quién van a votar, ¿no? Ojana es un animalito que está... que significa amistad o familia, perdón y el otro es identidad carmelita que son dos alumnos, ¿no? Entonces ellos ya tienen que ver por cuál ellos tienen la conciencia y cuál van a participar o cuál va a ser su voto, ¿no? ¿Han presentado un tipo de tasca de alumnos de alumnos de alumnos de alumnos? No, 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 no ha habido porque de acuerdo al reglamento que se ha publicado se ha llevado a cabo se ha desarrollado con normalidad, ¿no? Todos los requisitos Ahora, los alumnos de la tarde también Claro, los alumnos de la tarde ingresan a la una y de frente a votar ingresan, votan y las clases son normales ¿A qué hora se cierra ya? La votación es... Debemos estar terminando los alumnos ingresan a la una, ¿no? Debemos estar terminando a las dos y luego el conteo Tres de la tarde ya sabemos quiénes son los ganadores, ¿no? ¿Cuándo será ya la...? La proclamación mañana Mañana, mañana se hace la proclamación y se da a conocer la lista ganadora ¿Y presentado ya como nuevo ya...? Claro, se le va a dar una credencial para el próximo año ya se lleve a cabo la juramentación ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.